Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. ¿Sabes que somos especialistas en iPhone? Si tú tienes un problema con tu XR, nosotros lo reparamos. Cambio de pantalla, de batería, del conector de carga, que no funcione el Wi-Fi, cualquier avería que tengas, lo reparamos. Somos especialistas y profesionales del móvil. En www.europa3g.com verás todas las reparaciones que tenemos de este modelo de iPhone y además tenemos tienda en Barcelona y en Madrid. Somos servicio técnico y además te damos una gran posibilidad de proteger tu teléfono. Tenemos protectores de hidrogel, de cristal templado, tenemos fundas... Así que si necesitas algo para tu iPhone, ven a las instalaciones de Europa 3G, tanto en Barcelona como en Madrid. Para cualquier cosa también puedes contactar vía WhatsApp o teléfono. ¡Que vaya bien! ¡Hasta otra!